Hola, hoy les voy a presentar un maquillaje donde vamos a intensificar el trabajo que haremos sobre la piel usando pre-bases, bases y correctores, definiendo pómulos, definiendo el rostro, pero a la vez lo terminaremos con un labial y una máscara de pestañas, luciendo sumamente natural pero radiante. Bien, mi piel ya está preparada con la leche de limpieza, un astringente y la neblina hidratante. Entonces ahora con las pre-bases de maquillaje mate y luminoso voy a terminar de humectar la piel y que le devuelvan la lozanía para luego aplicar la base y que esta luz sea radiante. Aplico la pre-base luminosa en los contornos, evitando la zona T que luego va a ser donde yo ubique la pre-base mate. No me olvido de humectar bien la zona donde tengo ojeras para que el corrector luzca natural y tampoco la zona del cuello y el escote. En centro facial utilizo la pre-base de maquillaje mate que va a regular el exceso de oleosidad pero no va a ocluir los poros. La zona de centro facial incluye frente, nariz, bozo y mentón. Ahora voy a utilizar la base de maquillaje Film Soft en el tono 2. Son cuatro tonos que se adaptan perfectamente a tu color de piel. Elegimos el mismo color que la piel porque lo que yo quiero es unificar tonos. Es importante utilizar una brocha y no los dedos porque yo lo que voy a lograr es que se funda perfectamente con la piel y que quede un acabado mucho más natural. En cuello y escote también la extiendo para que quede como una segunda piel y no un efecto máscara. A mí la piel me quedó pareja entonces ahora con la utilización de correctores yo voy a lograr modelar y darle la forma que quiero, además de cubrir las ojeras. Voy a usar la paleta de correctores donde yo tengo pigmentos anaranjados, amarillos y puros y encontrando exactamente el mismo color de mi piel voy a cubrir las ojeras. Acuérdense que luego de la aplicación del corrector podemos utilizar los dedos para acomodarlo pero siempre dando golpecitos sino lo que hacemos es correrlo y ya deja de cubrir. También es importante la aplicación del corrector con pincel. Luego voy a utilizar un corrector que sea un poquito más claro y voy a iluminar ciertas zonas del rostro por ejemplo el surco nasogeniano la zona final de los labios donde se une el labio superior y el labio inferior estas zonas suelen proyectar un poco de oscuridad y esta parte del mento la comisura final de los ojos también suele estar oscura dar luminosidad significa aplicar un corrector más claro para poder emparejar el tono en el rostro y con la técnica de claros y oscuros lograr que avance o que salga para afuera esas zonas que están un poquito más hundidas voy a iluminar la parte central de la ceja y lo extiendo hacia la frente y también el filo de la nariz sin llegar a la punta la zona superior de la ceja puedo darle un poquito de luz y lo que es importantísimo es lograr definir el pómulo e iluminarlo en la parte superior que es donde se reflejaría naturalmente la luz yo terminé con las iluminaciones y lo que nosotros llamamos corregidos claros así que ahora voy a dedicarle tiempo a hacer los corregidos oscuros para eso también voy a utilizar de la paleta de correctores el tono más oscuro lo puedo hacer con este color o bien lo puedo hacer con el mismo tono con la misma base pero unos tonos más oscuros entonces si yo entiendo que esto es la parte de pómulo la oscuridad naturalmente se me va a proyectar en la parte inferior entonces lo intensifico y lo esfumo hacia los contornos el modelo de la cara depende muchísimo del formato de rostro que tenga la persona pero de todas maneras los pómulos es algo que todas queremos resaltar toda esta zona del nacimiento del cuero cabelludo también es lindo oscurecerlo un poco para darle mejor formato al rostro una vez que yo aplico el color más oscuro lo que hago es trabajarlo hasta fundirlo no se tienen que ver bordes nítidos pero sí la coloración que da forma al pómulo hago lo mismo que en el otro lado, esfumo y ahora lo que voy a hacer es definir óvalo facial también con un color más oscuro en la zona de la pera y del hueso maxilar ascendiendo hacia la oreja esto lo voy a ir esfumando y la última corrección que haré con este tono es afinar un poco la nariz desde la ceja se ha finalizado con las correcciones pero lo que me falta es un color más oscuro en la piel para eso voy a usar sea color ojos rubor y labios este es el tono 7 que es el peach y acá es muy útil distinguir que el tono que yo le di en todo este sector oscuro nada tiene que ver con el tono de rubor el rubor le da vitalidad a la cara realza suele ubicarse en esta zona donde uno se ruboriza para eso voy a hacer una sonrisa falsa bien poco natural y ahí me aparece bien la zona donde yo tengo que ubicarla marco dos puntos y los esfumo hacia la corrección oscura para fijar el maquillaje voy a utilizar un polvo velátil incoloro que lo que me va a hacer es quitar un poco el brillo indeseado y lograr la durabilidad por el resto de las horas yo tomo polvo pero descargo sobre la mano con un cisne para evitar excesos y con golpecitos lo que hago es fijar y aplicarlo hay que evitar recargar el cisne justamente porque no queremos que la piel nos quede con arrugas indeseadas o exceso de polvo este maquillaje natural donde la importancia está en la piel podemos dejarlo así o también podemos iluminar un poco más sobre toda esta zona imitando así esas pieles bien radiantes y bien luminosas yo estoy utilizando este iluminador corporal esto es una perla que va a dar un efecto satinado sobre todo en la zona del pómulo reflejando mayor cantidad de luz vean como queda muy luminoso y mucho más destacado es un sutil brillito el que nos da y ahora si voy a terminar simplemente con un gel fortalecedor de pestañas que va a lograr arquearlas pero que queden sumamente naturales además tiene un principio activo que es el rencificador activo que va a ayudar a darle más volumen y que crezcan más fuertes y rápidos el último producto es brillo y volumen este es el color durazno que va a terminar de iluminar el maquillaje y de darle naturalidad así es como queda este maquillaje súper natural donde lo que realmente tenemos que destacar es el trabajo que hicimos en la piel y como destacamos lo que realmente queríamos resaltar y disimulamos todas las zonas oscuras y sobre todo el área ocular